¿Cuántas personas conoce usted que utilizan electricidad o gas natural? ¿Cuántos de ellos cree usted que le gustaría pagar menos por ella o incluso recibirlo gratis? ¿Cómo le gustaría a usted ganar un ingreso residual y potencialmente miles de dólares en bonos solo por referir a otros a esa oferta? Le hablo de energía, electricidad y gas natural, productos básicos que se compra inconscientemente y se utilizan habitualmente por todos aquellos que usted conoce y por todo el mundo que no conoce. En otras palabras, todo el mundo lo necesita y paga por ello sin pensarlo cada mes, mes tras mes tras mes, año tras año. Hoy mismo, los monopolios de energía se están rompiendo en todo el país y por primera vez en la historia los consumidores tienen derecho a elegir a quién comprarle la energía. Para aquellos empresarios que entienden el poder de un cambio tan dinámico como este, se les abre una gran ventana de oportunidad. Se pueden crear fortunas para aquellos con la visión de tomar acción masiva inmediata. Energía al por menor es la más grande desregulación de una industria en la historia de los Estados Unidos. Los consumidores residenciales, muchos de los cuales viven en los estados que ya están abiertos a la competencia, gastan casi la mitad de un trillón de dólares anualmente. En esos estados que ya están desregulados, nuevas compañías de energía al por menor le están quitando miles de millones de dólares en cuota de mercado a los proveedores obligatorios antiguos, ya que los clientes ejercen sus derechos a elegir un nuevo proveedor. ¿Y por qué debe de interesarle esto a usted? Si le pudiera enseñar una manera de asociarse con una empresa establecida que ya está tomando ventaja de esta tremenda oportunidad, permitiéndole a las personas comunes y corrientes la oportunidad de cosechar su porción de estos billones. ¿Cómo le gustaría ganar ingresos residuales ciertos en las facturas de energía al por menor de miles o incluso decenas de miles de personas? Ambit Energy ya ofrece servicio en Texas, Nueva York e Illinois, proporcionando acceso inmediato a más de 15.8 millones de clientes y 35 billones de dólares en ingresos. Y solo estamos comenzando. Con menos del 2% de cuota de mercado y con otros estados actualmente abriendo sus mercados de servicios públicos a la competencia, la oportunidad es realmente una de planta baja. Ambit le ofrece a usted la oportunidad de beneficiarse ofreciendo un servicio que cada familia en los Estados Unidos necesita. La única pregunta a la cual usted tiene que responderle es, ¿qué porción de ese mercado de billones de dólares quiere para usted? La visión de Ambit es ser un líder en la industria ofreciéndole al consumidor tarifas competitivas, gran servicio al cliente e increíbles beneficios. Ambit Energy le paga a usted por referirle nuestro servicio a su círculo de influencia con el fin de obtener clientes leales. Usted puede generar un ingreso residual serio, ayudando a otros a ahorrar dinero, recibir increíbles beneficios de viajes y hasta ayudarlos a recibir su energía gratis. Imagínese, ayudar a algunas personas a ahorrar dinero en su factura de electricidad o gas. Ellos ayudan a unas pocas personas a ahorrar dinero, los otros ayudan a algunos otros, etc., etc., etc. Y antes de darse cuenta, le están pagando a usted sobre el uso de la energía de cientos o incluso miles de personas en su red de referencia. Esto es cierto ingreso residual. Este es el poder de la oportunidad delante de usted. Como consultor independiente de Ambit, usted puede iniciar un negocio propio que tiene el potencial de ganar $1,000, $2,000, $5,000 dólares. El potencial es ilimitado. Cada mes, mes tras mes, es su elección. Con Ambit Energy, el poder de alcanzar la libertad financiera está literalmente a su alcance. Si usted desea comenzar ahora, haga clic en el botón Únase ahora y llene el corto formulario de inscripción. O, si todavía necesita más información, cuando termine este video, simplemente haga clic en la presentación del estado apropiado o póngase en contacto con la persona que le envió un enlace a esta página web. Decida lo que decida. Le deseamos un éxito increíble. Gracias por mirar y buena suerte en su búsqueda de la libertad financiera.